¡Suscríbete al canal! Es un juego estupendo, ¿vale? Maravilloso. Somos Dave, un buzo que se dedica a recolectar peces para ponerlos a la venta o para cocinarlos en un restaurante. Está genial, por lo cual tenemos un gameplay de pesca y pesca submarina con arpón y luego tenemos la parte de gestión del restaurante en el que tendremos que ir sirviendo los platos a los clientes. Hay un chef que los cocina y tal, o sea, cuantos más peces le lleves, más platos haces, más platos sirves y más dinero ganas, ¿vale? Entonces puedes llegar incluso, bueno, puedes mejorar tu equipo, llegar a profundidades más profundas, valga la redundancia, pillar peces más raros, etcétera, etcétera. Está genial. Única pega está en inglés y coreano. Supongo que esto es coreano y alguno será chino o japonés. Inglés, supongo que esto es chino, ¿no? Inglés, japonés y coreano, ¿puede ser? No está en español, así que no importa. No creo que tenga mucho texto, ¿vale? Supongo maravilloso, pixelar. Muy bello. ¿Haremos serie? No lo sé, revisando el canal secundario, es posible. Si estás viendo este vídeo, posiblemente el episodio 2 esté en el secundario. No sé, yo lo dejo caer, puede, es posible. Lo tenéis en la descripción, ¿vale? ¿Le voy a picar los cojones? ¿Le voy a picar los cojones? ¡Qué lindo, ¿no? ¡That's Dave! Ese es el del restaurante, creo, ¿eh? A gustito en la playa, hermano, cogiendo el sol, arena blanca, un mojito, un paraíso. ¿Tú crees que yo lo voy a dejar? Por ponerme a trabajar, si puedo vivir ahí eternamente, a gusto. Dave, de Diver. ¿Diver o Diver? Diver, ¿no? Juan, no sé qué es Juan. Es un juego coreano, tío. Yo pensaba que era un juego, eh... Te diré que incluso pensaba que era un juego no español, pero de algún estudio latinoamericano, tío. Te lo prometo, ¿eh? O inglés, incluso. Anglosajón. Pero no, resto que es un juego coreano. A menos lo han traducido en inglés, lo cual es bueno e inteligente por su parte. Porque puedo llegar a entender un resquicio de mi mente muy, muy lejano. Puedo llegar a entender que no traduzcas un juego al español, el cual tiene una cuota y un nicho de clientes o de mercado. Enorme, gigantesco. Pero que no lo hagas al inglés no tiene sentido. Bueno. Ya basta, Dave. Que está muy bien, ¿sabes? Pero... Dale caña. La musiquita estaba bien, ¿eh? ¡Oh, Dave! Vale. Ha llegado rápidamente. Me dijiste que me apurase, ¿no? Estaba de vacaciones, ya sabes. ¿Dónde está el sushi? ¡Hm! Echa un vistazo. Vale. El gran hoyo azul. I've never seen anything like this. Nunca he visto nada como esto. No solo el tamaño. Todo lo que entra en el hoyo azul, el terreno y la ecología cambia. Ah, vale. Cada vez que entres al gran hoyo azul, tanto el terreno como lo ecológico, me imagino que se refiere a la fauna, cambian. Lo cual significa... Esto puede ser una oportunidad de negocio increíble. ¿Qué tipo de negocio? Bueno, lo discutiríamos más tarde. Vale, he escuchado que tomaste un descanso de buceo. ¿Cuánto... bueno, eso es verdad. Vale, te guiaré a partir de aquí. Vale, sumergete, venga. No tengo buena sensación. Vale. Prólogo. Asushi bar by the blue hole. Try moving to the round. Vale. Dive. Dive, dive, dive. Oh, qué bonito sería este juego en español, tío. Decidme que no es bello esto, eh. Buena forma, ok. Ok, intentas tirarte un poco. Con LT te movierás rápidamente. Recuerda que la velocidad consume oxígeno. A ver. Ah, vale. 86 de oxígeno. ¡Bien! Vale, parece que tus habilidades están intactas. Te mueves como pez en el agua, ¿no? Practiquemos un poco con el arma, ¿no? Vale, la daga, dice. Intenta usarla. Vale, ¿para qué es la daga? Supongo que para cortar algún tipo de algas y cosas así. Bien hecho. Ligero, rápido. Finalmente, ¿te has olvidado del arpón? Vale. ¿El arpón? Joder, no lo he usado mucho tiempo. A ver, tienes que apuntar primero, ¿no? Practiquemos. Intenta usar el arpón para atrapar tres peces. Vale. Apunta con la A y dispara con RT. ¡Qué guapo, eh! La pesca con arpón. A ver. Soy malísimo, coño. Toma. Soy bastante malo, ¿eh? Toma. ¡Qué guapo, ¿no? Tienen diferentes rarezas, niveles. Vale, tienes que volver aquí. Ya estaría, ¿no? Esto es el tutorial. Luego podremos, me imagino, que estar todo el tiempo que podamos. Ir más profundo, mejorar el equipo para llegar más abajo, para que el oxígeno aguante más. Ok, al negocio, ok. Escucha. Tengo un amigo que lleva un negocio de sushi, ¿no? Un restaurante de sushi. Tiene lengua de tiburón, ¿cómo? Y un temperamento, no sé qué. Pero tiene una habilidad garantizada que no se ha visto en todo el mundo. Restaurante, bla, bla. Esto sí que se vende aquí fresco, ¿no? Vale. Todo lo que tienes que hacer es sumergirte y traer los ingredientes. No suena tan mal, ¿no? Acepto. Así que podré comer todo el sushi que quiera. Sí, seguro. Tienes que pagar por ello. ¡Bien! A ver, vámonos. Go. Sushi. Está guay, ¿eh? La mecánica está muy chula, tío. Primero pescas. Y mejor que pescarás cosas cada vez más raras y de más valor. Y luego al restaurante. Bancho, se llama el tío. Vale. ¿Eso ha terminado o qué? Tú eres el pescador de Fisherman Cobra. Vale, al que me están hablando, ok. Soy más que un pescador, ¿no? Vale, soy más un buzo que un pescador. Como sea, encantado de conocerte. Soy Bancho. ¿Te gusta el sushi? No, por supuesto, dice. A mí no, por cierto. No me gusta nada el mar. Solo pensarán que yo se me saco a la boca. El sushi es una comida que combina el alma del océano y la tierra. Simboliza la madre naturaleza en sí misma. Muchas personas, sin embargo, solo pueden saborear el pez, no sé qué, bla, bla. Bueno, sí que te... Está subiendo. ¿Qué le pasa? ¿Maremoto? ¿Qué coño ha pasado? ¿Un terremoto? Buah, se ha vuelto hasta un desastre, ¿no? Vale, parece que tendremos que posponer la apertura. ¿Sabes qué? He gastado todo mi dinero para poner este restaurante a punto. Tengo que recuperar todo. Vale. Lo importante es cómo sepa el restaurante, ¿no? Vale, primero necesitamos ingredientes. ¿Has traído algo? Sí. ¿Solo tres peces? Vale, tengo que pillar siete. Y para esta tarde, ¿no? ¿Crees que puedes invitar a ciertos no sé qué? De verdad. Vale, ingredientes de mejor calidad. Ok. Te los traigo, crack. Lo que tú quieras, bebé. Bancho es un apasionado de su trabajo, ¿no? No había visto a Bancho tan entusiasmado desde el incidente. Está guay, ¿no? No nos han contado nada del incidente. Eh, como sea. Eh, más ingredientes. Pilla siete peces. Ok. Vámonos. Pilla siete peces y consigue cien de oro, ¿no? Supongo que en la parte del restaurante y tal. ¡Qué buen juego, tío! Me está molando un montón, ¿eh? Y eso que no... Llevamos que diez minutos. Diez minutitos. Estoy grabando, tengo audio. Voces en este juego no habrá, ¿no? Eh, podemos tener algo en la Y. O si voy muy rápido, ya me consume el oxígeno rapidísimo. ¡Uah, qué lindo, chaval! ¿Puedo pillar a esos? A esos chiquititos. Cardinal Fish. 0,2 kilos. ¡Medusas! ¿Puedo pillar medusas? De hecho, tres de daño. Tres de daño. ¿La podría grabillar? No tiene pinta, ¿no? Vale. ¡Qué lindo, ¿no? Blackspot Sebrin. Nuevo. ¿Este pez raro? Ah, pensé que era algo. ¿Esto qué es, gente? A small sky blue no sé qué. ¡Eh, me está pegando! ¿Qué he pillado? He pillado como una concha de algo. Muertos a caballo. Se ha tirado. ¡Qué guapo, por tonto! Red Lionfish Thorn. Vale, pues vamos a pillar lo que nos falta. ¿Estos verdes aquí? Vale. Rainbow no sé qué. Uy, quiero ese amarillito que es como una luna, una media luna. Ey, ¿ese cofre? ¡Una espada! Ship Japanese no sé qué. ¡Listo! ¡Eh, había algo ahí! ¿Me dará tiempo a recogerlo? ¿Me dará tiempo a recogerlo? ¿Me dará tiempo a recogerlo? ¡Ah, es oxígeno! ¡Es oxígeno, crack! ¿Vale? ¿Esto qué es? ¡Madera! ¿Y esto? Otra conchita, ¿no? ¡Nos vamos, chicos! Dan ganas de seguir hacia abajo, ¿eh? Y ver qué hay, tío. Regresar al bote, venga. Dan ganas de seguir hacia abajo, tío. A ver qué hay. ¡Qué lindo! Hemos conseguido una espada, chaval. Vale, parece que has pillado unos cuantos. Vale, a este paso nos haremos un bote de dinero, ¿no? Vale, nos vamos al bar, sí. ¿Qué he pillado? A ver. Dive número uno, o sea, inmersión número uno. 21 grados. Soleado. 3 minutos, 20. Profundidad, 40 metros. Obtenido 5. Capturas, 12. Pez más grande, red lionfish. 38 centímetros, 2 estrellas. Y piedras, espinas, madera. Ok. Cooking materials. Vale, el red este. ¿Qué pasa? Vale, solo puedes sumergirte una vez por la mañana y una vez por la tarde. Ok. Para obtener los ingredientes para la cena. A ver. El arpón, el cuchillito. Ah, pero el cuchillo no puedo utilizarlo ya. O sea, la espada que obtuve solo la puedes obtener durante... Durante la pesca, ¿no? Bueno, un poquito de lore, me sube un poquito la polla. Le prestaré aún más atención al lore. No os preocupéis. Vale, ¿cuánto ha llegado la preparación? Vale, ¿estamos listos? Nice. Será una gran velada, ¿no? ¿Dónde crees que vas? ¿No has escuchado a Cobra? Eres el pinche, ¿no? ¿Qué? No entiendo. Vale, Cobra me dijo que traería a alguien para ayudarme con los ingredientes y servirlos, ¿no? Los platos. Me dijo que todo lo que necesito hacer es cocinar. Y ese eres tú, ¿no? ¡Eh! Yo nunca he trabajado en un restaurante antes. Los invitados llegan aquí pronto. Venga, espabila, ¿no? Ok. Abre la tabla de ingredientes. Ingredientes. Aquí puedes revisar tus peces, no sé qué. Ok, los materiales. Ok. Por ahora, todo lo que necesitas saber. Vuelve más tarde para más información. Vale. El menú. Recetas de sushi. Hay que añadir recetas de sushi, ¿no? Con los diferentes peces. Ok. Vale. Bien, eso no será tan difícil. Vale. Podemos poner en autosupli. O sea, que se autoabastece. Cuando vayamos trayendo los ingredientes, ¿no? Puedes incluso combinar sabores, ¿vale? De los platos. Creo. ¿Cuánto más vais a estar hablando? ¡Cayos la puta boca! ¿Vale? Un té verde. Dame un té verde. A ver. Como que bad. Ah, vale. ¡Perfect! ¡Qué guay! Vale. Los clientes que beban té verde... ...de un buen o alto grado pagarán más o algo así. Ah, vale. De bueno a perfecto. Cuanto mejor esté servido, más te pagan. Vale. ¿Algo para comer? A ver. Ven aquí. La X. Puedes hacer un dash mientras sirves la comida. Con el este te mueves más rápidamente. No te olvides mirar el oxígeno. ¡Qué guay, tú! Ni siquiera ha comido. Vale. Siempre está distraído, ¿ok? La comida no puede ser reutilizada. Así que habrá que tirarla. ¿Cómo? Bancho Sushi nunca rehúsa la comida. No ponemos la comida en la mesa del cliente dos veces. La misma. Descartarla. Vale, todo se ve bien. Vale, con la Y llenamos el menú. Vale, los clientes pedirán del menú. No te olvides registrar los platos en el menú antes de abrir el... ¡Eh, espérate un momento! Menú. Vale, podemos poner entonces esto. Máximo, por ejemplo. Aquí también máximo. Y aquí de este, ¿no? Ya no puedo poner más. No tengo más, ¿no? Diría que ya, ¿verdad? Se viene, chaval. Time skip. ¿Cómo time skip? Este quiere un té verde. Otro té verde por aquí. Este lo quiere este, vale. Otro por aquí. Otro por aquí. Vale. Este se acabó ya. ¿Qué puedo hacer? ¿Lo puedo quitar? Delete, ¿no? Y puedo poner otra cosa. Por ejemplo, esto. Vale, entiendo. Venga, negro, pabila. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, que tengo que limpiar yo. No sé cuál lleva más tiempo esperando. Esto por aquí. Lo estoy marcando, ¿no? Ah, que se expulsan a la vez. Vale, no alternativamente. Ok. ¿De locos? Eh... Aún queda, ¿no? Aún queda menú. Club for the day. Bancho... Bancho sushi. El mejor, ¿no? Has obtenido cinco llamas de artesano. Me han dado cinco estrellas. Lo he hecho perfecto, cabrón. A ver. El que más se ha vendido es el azul. Lo he hecho perfecto, ¿no? Add a drink. Vale. Por ahí está bien, ¿no? Vale, se te ha visto un poquito, pues, torpe, ¿no? Supongo. Pero no ha estado mal para el primer día. Intenta forzarte mejor el próximo día. Viniendo de ti es un cumplido. Vale. Tío, qué pintón tiene este juego, ¿no? ¡Un boss! ¡Un boss! Sí, clava voces en este juego. Habrá voces. Habrá voces en este juego. Me encanta. ¿Quién me llama? Eli. ¿A quién es? Vale, eres el tipo que está haciendo inmersión por aquí. Sí, eso creo. Esperaba a alguien más joven y guapo. Puedo escuchártelo, ¿sabes? Vale, en cualquier caso, ¿puedes hacer algo por mí? ¿No deberías decirme quién eres primero? Soy Eli. Soy estudiante de biología en la escuela de la universidad, no sé qué, de Filipina. Cállate la boca. He venido a investigar algunos reportes de anomalías en el área. ¿Satisfecho? Vale, ¿qué quieres? Vale, quiero estudiar la ecología. ¿Ecología se dice? Del hoyo azul. Tráeme algo de agar y red starfish. Ok. Vale, creo que no es buena idea pedirte uno solo, así que tráeme dos de cada uno, ¿no? Tengo una recompensa, pero... Si no la quieres, está bien. ¿Es una recompensa? Vale. Por favor, apúrate. No tengo todo el puto día, ¿no? Vale. New content, smartphone. Ah, tenemos un móvil. Puedes utilizar tu móvil para acceder a diferentes tipos de contenido. ¿Puedes revisar las misiones? Ok, 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 ok. Vale, a ver. Aquí. ¿Esto qué es? Va, está bloqueado todo. To do. Ah, mira. Los 100 de oro que tengo que hacer para este tío. Agar. Entre 0 y 50 metros se encuentra. Y esto entre 0 y 130. Y eso ya está hecho. Llamadas. Ah, puedo llamar. A ver. Vale, quieres aprender a cocinar. No sé qué. Un maestro se puede cocinar cualquier cosa. Y a ver, cobra. Está aquí al lado con el cobra. Vale, ¿cuál es el punto de llamarme si estoy a tu lado? Gilipollas. Mail. ¿Quieres ser rico? A ver. ¿Quieres comprar buenos coches? Una ropa chula. Así es rico. Es más fácil de lo que crees. Haz clic aquí. No parece que funcione. Ataque del mutante. No sé qué. Octopolar. Coming soon. El mejor lugar para sumergirte, ¿no? Hey, Diver City. No sé qué. Algo de 30 metros. Vale. Esto es Mambo Air. Vale. Un ticket promocional. Calendario. Día 2. Vale. El tiempo. Soleado. Mira. Puedes ver qué tiempo va a ser. Supongo que el tiempo también afectará. Musiquita. Qué maravilla. Minijuegos. No tengo ninguno. Calculadora. Álbum. Qué guapo, tío. Vale. El tiempo avanza. Estoy haciendo los gilipollas. Venga. Otra inmersión, ¿no? No, parece que el tiempo no avanza. Simplemente es de 10 y ya está. O eso creo. Qué guapo está este juego, tío. Y cada vez que nos sumergimos, cambia todo, ¿eh? Qué lindo, tío. Soy malísimo. Brown no sé qué. Más de esto. Supongo que si recibo daño, lo que me quita es oxígeno, ¿no? Joder. Soy torpe de cojones, ¿no? Vale. ¡Eh! ¿Qué cojones es eso? Salsa de soja. ¡Ah! No puedo recoger eso sin guantes. Vale. ¿Qué profundidad estoy? 20 metros. ¡Hostia! Hay unos peces grandotes ahí. A ver. A ver. ¿Este pez grandote? No lo he pillado. Blue no sé qué. ¿Otra vez tú? ¿Y este bicho? ¿Otra vez tú? Martillo de juguetete. ¡Me cago en tus muertos! Se ha ido. Vale. Tengo uno de los que me piden. Aquí abajo hay otro. Eh... Oxígeno. Chicos. ¿Y esto? ¡Cobre! What the fuck? Vale. ¿No hay oxígeno en ninguna parte? Mierda. Me ahogo, ¿eh? A ver. Tengo ya... Tengo ya... Tengo ya parte de las dos cosas que me están pidiendo. Necesito poder aguantar más bajo el agua. Aguanto muy poco. El starfish. Podré recoger otra antes de irme. Otra starfish. Otra starfish. No veo, tío. ¡Sí! Me tiro. ¡Puf! ¡Al puto límite! Necesito aguantar más bajo el agua. ¿Cuándo podremos mejorar el equipamiento y eso, tío? ¡Mmm! Me lo has traído de verdad. Esperaba menos de ti. Vale. Eso es todo por ahora. Te haré la recompensa que prometí. Por haberme ayudado en mi investigación, ¿no? Ok. Que me dará más trabajo más adelante. Añade mi número. 70 de oro, aceite de oliva y salsa de soja. ¡Bien! Has recolectado la ciencia de oro. Buen trabajo. Debería ser suficiente para reparar lo que está roto. Dame algo de tiempo. Estas reparaciones... Bueno, cuando estén listas. Vale. Espero que venga mucha gente. Mediterráneo Pirate Fish. Dave, ¿crees que se pierde? Vale. He visto algunos peces guapos, ¿no? No será tan fácil ir tan profundo. Vale. He visto que los peces son muy agresivos o algo así, ¿no? ¿Por qué no te llevas un arma además del arpón? A ver si... ¿Un arma? Vale. Tengo un amigo que sabe algo de armas. Te lo presentaré. ¡Ey, cobra! ¿Cuánto tiempo? ¿Quién es este...? Está a tu lado, ¿no? Soy Dave. Vale. Interesante. Ok. Todos mis clientes son musculosos, dicen. Que sí, vale. Necesito algunas armas. Duff, ayúdame. Estra Estela. Hmm. La sesión 2 de Estra Estela ha terminado, no sé qué. La escucho. Hemos descubierto algo fascinante en el gran hoyo azul, el terreno... Ok. Cualquier equipamiento encontrado se rompe una vez... Ah, una vez lo saques de allí. Por eso la espada la perdimos. Quiero que nos hagas un arma que podamos usar para entrar, ¿no? Sumergirnos y que no se rompa. Interesante. Vale. Tienes mi interés, no sé cuánto, como investigador de armas. Vale. Materiales. Tienes materiales. Algunas partes de lo que sea, ¿no? Una cuerda y... Y... Scrap. Es como... Basura, ¿no? Scrap no es basura. Bueno, trozos de hierro. ¿Lo escuchaste? Vale. Cuerda y trozos de hierro. Vale. Si te quedas sin oxígeno, solo serás capaz de devolver con un objeto. Tenlo en cuenta. Vale. Weapons Miss Duff. Ah. Encuentra una cuerda y encuentra trozos de hierro. Vale. Pero eso lo haremos en el siguiente episodio, que estará en el canal secundario. O no. O sí. Posiblemente. Visítalo. Lo tienes en la descripción. Me ha encantado este juego. Me ha flipado. ¿Vale? Este juego me ha vuelto loco. Espero que os haya gustado vosotros también. Déjate un like. Suscríbete. Y recuerda. Carnail secundario. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.